¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Class of Clans. Seguimos en Exclusive Empire y hoy os traigo una de esas guerras que salen cada década cada mucho muchos muchos meses muchos meses una guerra donde pues no lo sé se alinean los astros salen dos planazos a guerrear vale guerra de 40 contra 40 exclusive empire contra este clan de hong kong clan nivel 14 clan brutal y en 40 ayuntamientos 11 contra 40 ayuntamientos 11 y ahí lo veis 51 plenos que se han cascado 26 para exclusive empire 25 para los amigos de hong kong dos clanes llamados a ser de lo mejorcito en el panorama si no lo mejor en el panorama de guerra élite actualmente y bueno pues donde se han pegado hasta decir basta o sea hasta el último minuto donde vemos que cada dos por tres cada poco tiempo en el último minuto dos plenos un intento del tercer pleno para buscar porcentaje en 99 por cientos en fin se han estado pegando muy 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 duro muy 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 duro y bueno pues el mapa ha quedado como ha quedado es decir ha quedado desolado voy a quitar ya de en medio vamos a empezar a ver alguna repetición y os voy contando cosas curiosas sobre esta guerra y sobre exclusive empire y bueno pues deciros que lo primero que guerra guerra élite de esas que ya os digo que salen cada muy poquito tiempo he visto los 51 plenos me he tirado aquí dos días viendo plenos porque a ver 55 ataques no está nada mal incluso algún 99% y bueno pues nada decirlo es que el 80 por no decir el 90 por ciento de los plenos han sido por aire vale por o bien sólo lavas y globos o bien una entrada de boleros vale para con reyes para para luego terminar con un fly como estáis viendo en este primer ataque de martín caroles a la aldea rival número uno fijaros que la limpieza la está haciendo con el centinela ha hecho también un par de de baby dragos o uno por lo menos vale y justo la entrada fenomenal para los boleros y el rey vale y la reina vale ahora en el momento que le dé el poder del rey le da al poder del centinela para que no se coma las bombas para que puedan entrar mucho más allá ya hemos visto este ataque ya hemos visto un tutorial de este ataque en el canal de cómo realmente buscar la manera de entrar para terminar con el águila artillería con la reina con el castillo con una inferno con a poder ser uno o dos antiaéreos y es que en este ataque martín caroles se ha llevado de todo por delante en esta entrada vale castillo el águila 22 antiaéreos una inferno la reina rival bueno en fin de todo vale y ahora le queda la aldea muy pelaica para hacer un fly maravilloso vale acompañando el fly un hielo importante para la otra inferno vale y en este caso el soplador que lo había quedado ahí esa rabia que tenía guardada que van a ir muy bien ahora de cara a las transiciones y a la fuerza para llegar rápidamente a la inferno y terminar con ella y bueno pues nada perfecto plenazo de martín caroles contra la aldea número uno bueno pues deciros que efectivamente que casi todos los plenos tanto de un plan como de otro han sido con con vuelo vale por aire o bien ya os digo con pentaladas o bien con solamente con globos lavas y globos o también ha sido con alguna entrada vamos a darle al por 4 para ver cómo limpia esto y ya está el chip y así podemos ver tres o cuatro repes más vale vamos deciros que eso que ha sido por aire vale pero que aún así también hemos visto cositas nuevas cositas muy interesantes que en este caso no os las voy a poner hoy en este capítulo vale en este capítulo vamos a centrar los baúl alum y en realmente sabes la historia de este 51 plenos repito 51 plenos y bueno pues deciros que es que preparo de un especial para pronto para dentro de un par de días con ataques con montapuercos y es que los montapuercos vuelven a las aldeas a vuelven a las guerras élite de th 11 en esta guerra hemos visto ya tres o cuatro ataques con montapuercos en la guerra del siguiente que se está librando ya tengo seleccionados también tres o cuatro ataques con lo cual darle las gracias a exclusive empire por la confianza por dejarme grabar y bueno pues y por lo meterme en guerra porque realmente será un me da mucha vergüenza mucho miedo realmente batallar con esta gente y es que en fin uno al lado de esta gente se siente muy 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 malo muy malo muy malo y a un nivel muy 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 bajo muy bajo muy bajo ahí sigue exclusivo para ir ahí sigue es la e pues dándole caña fijaros que al final el modo es más o menos igual la entrada limpieza para luego la entrada lo más dentro posible están muchísimos esqueletos en este caso las gallestas y estaban todas al aire el anterior no y bueno pues esqueletos al aire las las minas de rastro y tantas para los esqueletos en modo aire y aún así pues bueno pues sí se está haciendo con la aldea fijaros esa sanación a los a los globos a lo último vale muy interesante y es que sufren mucho los globos en el play aunque están muy fuertes pero están sufriendo muchos los cargas otra vez de vida de cara a que los esqueletos y a todos los lo que te pueda salir al final pueda aguantar y llegar así que otro plenazo de exclusivo en país no vamos a ver lógicamente los 51 es impensable es imposible sería aquello como estar 20 horas viendo plenos y hombre pues lo disfrutaríamos lo ideal por cuatro para rápidamente poder irnos a ver otro y igual pues que es imposible para ellos si los he visto por cierto muchos de vosotros me preguntáis sobre clanes de guerra sobre requisitos y más aquí no hay requisitos aquí realmente tienes que tener un currículum vital como plenero vale y bueno no es fácil entrar para nada en esto signatio en donde tengo también al lado que es uno de los mejores clanes mixtos de guerra pues también es súper complicado vale así que os recomiendo que empecéis por clanes un poquito más normales o un poquito más fáciles de entrar ha cambiado mucho el tema de la del reclutamiento en los clanes de guerra en los clanes élite en los clanes normales locales en general desde hace algún tiempo vale y pronto estoy preparando un capítulo con master pay con amigos de cara a cómo se recluta ahora en los clanes de cómo está gestionándose ahora mismo los clanes tanto sea de guerra como de copas o más 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 para que realmente podáis tener una guía de cómo gestionar un plan y de cómo pertenecer a un plan y de cómo podéis entrar en un plan porque ha cambiado mucho yo me acuerdo que antiguamente era solamente se reclutaba en el chat general y ahora ya no para nada se utiliza el chat general nada más que para buscar novia con lo cual realmente ha cambiado mucho y preparo ya os digo un nuevo capítulo con master pay de cara a poderos orientar mientras vemos a mag jaguar cómo le da caña a la aldea número 7 de de kawaii 168 que no sé si es el último modelo de teléfono que es esto pero bueno ahí lo tenéis la reina ya dándole caña y bueno pues una limpieza de aldea brutal para ahora con los globos y con los lavas darle caña a lo que queda vale fijaros tres vuelve otra vez con las tres velocidades el hielo para la última inferno y la sanación para poder realmente darle más poder a los globos al final de de todo y nada pues nada deciros que un guerraza guerraza con de dos planes pues brutales de dos planes llamados a ser los mejores o si no los mejores de los mejores en el panorama actual de guerras élite exclusive empire que ya está encadenando ahora veremos su registro está encadenando una racha de victorias bastante 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 interesante y sobre todo de cara al nivel que hay por aquí arriba de clanes élite que no sé si hay un ranking actual ahora mismo de clanes élite pero las exclusivas empires estaría sí o sí el número uno actualmente por encima de muchos clanes súper conocidos de guerra vale y bueno así que nada ir quedándose con este nombre exclusivo en país y vamos a ver si queréis ahora el registro de guerras que lleva que lo llevan impoluto ahora mismo llevan lo diré lo diré 27 racha abierta de 27 guerras la última contra sempre invicta como vimos una guerra de 15 hará tres meses no está mal cerca de tres meses más de dos meses y medio igual pues dos meses y medio y la anterior derrota hace cuatro meses no está nada mal en cuatro meses dos derrotas y bueno pues ahora dando de caña con grandes 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 contra grandes clanes vamos a ver un último ataque si queréis y lo vamos a ir dejando decidos que preparado ya os he dicho que regresan los monta puercos a las guerras de th 11 que preparó un especial con ataques ya tengo el material es montarlo a ver si en un par de días en dos o tres días o de cara al fin de semana podemos ya estar en disposición de subirlo espero que os guste probar estos ataques al final realmente esta gente lleva muchísimos kilómetros encima pero bueno es bonito sobre todo de cara a saber que están llegando las estrategias que nuevas nuevos híbridos que los monta puercos vuelven otra vez a estar de moda fijaros como abre el como abierto ese muro desde desde lejísimos y nada pues oye ahí está modo dios a ver hasta dónde llega ese wing web porque es increíble la ayuda al esbirrito otra rabia más por el norte lo estáis viendo el rey que va a buscar otro ante otro antiaéreo y ya iría por los tres va a dejar pelados de antiaéreos esto no le va a romper todos veneno ahí sale el castillo va a tener que gastar no no tengo que gastar todavía él ya no tiene se ha cargado todos los antiaéreos con el swing world y con el rey el rey que va a intentar ayudar a ver si el águila artillería que ya está en pleno funcionamiento supongo que ahora la reina empezará a funcionar otra rabia más para el centinela y para la reina menos madre mía de mi vida vaya pedazo de queen world vaya pedazo de ataque que se está calzando aquí cool no como se llame ese como como se diga ese nombre y ahora el fly no pues el fly fenomenal la reina que sigue viva la reina que sigue ahí dándole caña ahora ha muerto ya después del trabajo bien hecho y de estar tranquilos con este plenazo lo vamos a ir dejando increíble impresionante exclusivo el país sin palabras de verdad sin palabras vamos a ver si revienta el le vendría bien que el que se gole que se lava perdón reventará ahora va a reventar de cara a que los esqueletitos se comieran los los lava pop se comieran los esqueletitos ahí está y poder realmente hacer una limpieza mucho más tranquila vamos a ver la limpieza en modo por cuatro y bueno pues lo vamos a ir dejando aquí ahí lo tenéis 51 plenos victoria para exclusivo en par yo no sé si habéis visto algo parecido mucho tiempo es de esas guerras que se ven una vez cada mucho tiempo muchos meses tal vez durante muchos años y aquí la tenéis exclusivo en país 26 perfect el plan de hong kong nivel 14 25 no está nada mal espero que os haya gustado pronto os traigo los montapuercos en th 11 que tal están funcionando y nada darle a like compartir activar la campanita ya no tengo el micro ya me ha llegado el cable estos días estaba un poquito inactivo se ha subido pocos vídeos de cara a quería que subieran con la mejor calidad posible así que ya tengo el cable ya tenemos otra vez el micro ya tenemos otra vez el sonido normal así que espero volver otra vez a subir los vídeos y más vídeos interesantes y más me despido adiós 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 este es tu canal youtube bandida de cash of clans especias avanzadas entre miles ya hay espadas class royale jugador top gamer youtube by mister luis y y y y